A mí me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y el caribe somos tuyo, y son como una gozadera. A mí me lo confirmó, y el robo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tuyo, y son como una gozadera. La cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina, y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos. Y son como una gozadera, Miami me lo confirmó, y el robo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tuyo, y el robo con la bichuela, y el robo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tuyo, Marquetoni. Vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela, lo canto desde Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. Y son como una gozadera, Miami me lo confirmó, y el robo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tuyo, y el robo con la bichuela, y el robo con la bichuela, y el robo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tuyo, Los parceros y la parceras, vamos, 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 vamos Y ahora con ustedes nuestra anfitriona, señora Isis Limón. Muy buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes, damas y caballeros. Es para mí un honor estar hoy aquí con todos ustedes para presentar esta hermosa noche llena de color, llena de glamour, llena de fantasía, como ustedes pueden apreciar. El día de hoy, el Certamen Reina Internacional de los Mares y el Turismo 2016 se complace en presentar dos pasarelas que integran esta Noche de Naciones. La hemos denominado así por lo que ustedes acaban de apreciar. Ellas están representando a todos sus países con estos bellos atuendos que nos preparan el día de hoy. Así que sean todos ustedes bienvenidos al anfitriato de eventos del Hotel Barceló Playa Tambor, que es anfitrión de esta noche y es uno de los principales patrocinadores oficiales del Certamen Reina Internacional de los Mares y del Turismo 2016. Yo quiero pedirles un muy fuerte aplauso para estas hermosas damas que hoy nos acompañan para animarles de esta manera. Bueno y para que todos vayamos entrando en calor y con mucho ánimo, quiero presentar a todos ustedes al staff de bailarines del Hotel Barceló Playa Tambor. ¡Gracias! 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 Pura alegría, amamos el carnaval, canten todos unidos, sol y luna también, bailen al ritmo, amor y pasión, hagan lo que hacen también. La cosa está que arde, acérquense al calor, busquen primero un compañero, mágicamente en río, en río, fiestas sin más, no sabes quién viene, no existe en otro lugar, en río, en río, y digo algo más, no puedes sentirla, y esa es la pura verdad. ¡Vengan todas las aves! ¡Oh, oh, oh! Con este canto especial, burrán y estrellas, guitarras bellas, amamos el carnaval. Vida y amor en la selva, todo es salvaje y real, juntos estar porque es nuestro hogar, mágicamente en río, me río, fiestas sin más, no sabes quién viene, no existe en otro lugar. El rey, el capo, era rey, el rey, el sol, verano, de las aves, el adorado, Pedro el adorado. Todos amamos la samba, se siente en el corazón, en la samba, belleza y amor, es pura pasión. Mi sueño es grano y el río, me río, digo algo más, algo más, tan solo, tan sientes, no existe en otro lugar. Bien merecido el aplauso para el staff de bailarines del Barceló, Playa Tambor. Bueno, pues hoy es una noche muy especial, les decía hace un momento, porque es la segunda de cuatro etapas de este certamen Reina Internacional de los Mares y el Turismo. Para el público que hoy nos acompaña y que no se encontraba la tarde de ayer, ayer se realizó la pasarela de Mejor Figura y hoy vamos a premiarla. Así que bueno, ha llegado el momento de ver uno a uno, una a una de nuestras candidatas desfilar en sus trajes típicos y en sus trajes de fantasía y de diseñador, para luego realizar esta pasarela tan original en dos etapas. Vamos a disfrutar cada una de ellas. Yo quiero que le pongan mucha atención a los atuendos que ellas van a presentar en esta noche, porque son representativos de cada uno de sus países. La segunda etapa es la etapa de diseñador y ellas nos van a mostrar trajes que representan el sol, la arena, la playa. Así que bueno, pues vamos a empezar con este primer desfile. Y debo agregar que aparte de los premios a Mejor Traje de Fantasía, Mejor Traje Típico y Mejor Traje de Diseñador, se escogerán a las mejores modelos de cada categoría. Así que sin más preámbulo, señoras y señores, vamos a iniciar con la pasarela de trajes regionales o trajes típicos y de fantasía. Vamos a darles un fuerte aplauso y vamos a iniciar con la categoría Little. Esta categoría es de 7 a 10 años. Recibimos de Argentina a Valentina Izquierdo. Traje típico, Tanguera. Diseñador, Bartangichan. Si tuviera que hablar de usted, querido tango, enérgico y apasionado, ciudadano y popular, podría resumirlo en la belleza de una bailarina desde el pelo hasta los pies, desde la oscura noche en su vestido a las estrellas resplandecientes en los sutiles detalles de su cuerpo. Porque la belleza y sensualidad natural de una mujer parecen verse resaltadas en tu baile. El pelo recogido resalta sus facciones y ayuda a no entorpecer los movimientos ni cubrir la cara ni de ella ni de él. Un vestido con escote pegado al cuerpo resalta las curvas con tajos en la parte de las piernas que facilitan la libertad del movimiento sugerente, pero sin mostrar más de lo debido. Es que al fin el vestido es la segunda piel que baila en los flecos del viento y que parece cortejar al mismo amor en un ritmo de dos por cuatro. Si tuviera que hablar de usted, querido tango, hoy podría resumirlo en la belleza de una bailarina que aquí admiramos. Valentina Izquierdo de Argentina Recibimos ahora a Olanik Rosario Figueroa de Puerto Rico Olanik nos presenta un traje inspirado en los colores de la bandera de Puerto Rico. Rojo, la sangre derramada por la lucha de sus tierras. El blanco, la libertad. El azul, representando el azul de sus costas. Y el coquí, que es el símbolo, ícono de su hermoso cantar. ¡Hola, Olanik Rosario de Puerto Rico! Continuamos con la categoría Petit. En esta categoría Petit, en esta categoría participan señoritas de 18 a 26 años, con una estatura de menos de 1,64 centímetros. Vamos a recibir entonces a Erika González Estremadoiro, de Argentina. De la diseñadora Sandra Leticia Estremadoiro, Erika luce orgullosamente los colores de la bandera de su país. Sus colores transmiten celebración, festividad, energía, luminosidad y esperanza. El blanco representa la majestuosidad de los glaciares que nacen en el manto de hielo patagónico, conformando de esta manera uno de los reservorios más importantes de agua dulce para el bien común de la humanidad y el derecho humano. Los imponentes picos de hielo y nieve de los Andes australes, la pureza de sus salares, saliendo el de Salinas Grande, el más importante del altiplano norteño y el tercero destacado en el mundo. El azul celeste nos lleva a recorrer el amplio mar argentino que baña la extensa costa atlántica. Naturaleza en estado puro y salvaje. Guarda en sus aguas azules una gran variedad de recursos. El color del sol consigue aportar mayor contraste y viveza, simbolizando las espigas de trigo que ubican a la Argentina como el primer productor de este cereal en América Latina. Recibimos ahora a María Eduarda Pluseño de Brasil. María Eduarda luce un traje de fantasía, es el carnaval brasileño, es la reina de los mares, una diosa de la cultura brasileña. Con accesorios de piedras y cristales, María nos trae así la alegría de Brasil. Recibimos a Ángeles Murillo de Costa Rica. Ángeles nos muestra un diseño de Katia Murillo. Los materiales utilizados son tergales, rasos y orquídeas. La diseñadora Katia Murillo a través del traje utilizado por las campesinas costarricenses nos muestra en esta oportunidad el color blanco que desea rendir tributo a la paz que se respira en Costa Rica, utilizando este emblemático color. Además, lo adorna con orquídeas que se dan en abundancia en el territorio nacional. Nuestra Petit Costa Rica, Ángeles, se convierte en una campesina y a la vez en vitrina de nuestras flores. Tergales y rasos son los materiales de esta creación. Pasamos ahora a la categoría teen, integrada por chicas de 14 a 17 años. Ella es Onela de Luca, de Argentina. Onela nos luce un diseño de Liliana Saldaño. Argentina festeja este año el Bicentenario de la Independencia y desea compartir sus ideales libertarios con toda América. Por ello, llega a Costa Rica con su vuelo emancipatorio. Su traje típico conjuga la síntesis de su multiculturalidad, reflejada en el vuelo de aves nativas y trasplantadas. Por ello, su casquete y vestuario son réplicas de plumas de Ñandú, ave americana de la zona andina que habita el sur del país. Pero también la puna jugeña y plumas de faisán de origen asiático, que a principios del siglo XX se introdujo en la Patagonia argentina. El vestuario integra además del tocado una gargantilla, bolainas y muñequeras con botones de madera, gemas naturales, canutillos de cristal, lentejuelas bordadas, mostacillas y piedras de cuarzo. Los colores y los materiales de su confección son referentes de la naturaleza cálida del norte argentino, donde los rayos dorados vitalizan la tierra como fuerza sagrada. Recibimos ahora a Ashley Arguedas de Costa Rica. Ashley luce un traje de la princesa de Guaria. El diseñador José Francisco González quiso plasmar sobre su cuerpo el diseño perfecto para mostrar su linda figura y aparte de eso recalcar que ella fuera la vitrina perfecta para mostrar la flor nacional de Costa Rica. La Guaria Morada utilizo diferentes materiales como piedras, lentejuelas, canutillos, avalorios y bolas de cristal, todo montado sobre una base realizada en lamé color plata. Se utilizaron diferentes estilos y tamaños para crear las Guarias Moradas y para complementarlos. El diseñador quiso colocarle un tocado para dar el acabado perfecto. Recibimos ahora a Evelyn Rodríguez de México. Del diseñador Pablo Munguía. Evelyn utiliza materiales utilizando aplicaciones doradas y rojas, plumas de fantasía, imitación de diamante plateados, tela dorada, corona y base de herrería, imitación de seda fantasía blanco, raso americano color rojo, dorado para capas y alas y aplicación de barbas doradas. La inspiración surge en el romance y la belleza mexicana, el calendario azteca y la antigua leyenda de la princesa Iztacíhuatl y su amado Popocatépetl. La leyenda cuenta sobre un rival de Popocatépetl, quien en tiempos de guerra anuncia una falsa muerte de este. Dada esta noticia, su amada Iztacíhuatl fallece de tristeza y al poco tiempo él llega victorioso de la guerra. Decaído por la noticia del fallecimiento de su amada, en la vela sobre el pueblo notándose unas hermosas alas doradas. En representación a la muerte de Iztacíhuatl, se dice que cuando el Popocatépetl se acuerda de su amada, su corazón que guarda el fuego y la pasión eterna tiembla y su antorcha arroja humo. Recibimos ahora a Alondra Victoria Portero, de Puerto Rico. Alondra representa el verdor de la flora puertorriqueña, protagonizado por la forma de maga, flor oficial, prima de la amapola. Hay una gran variedad de colores. El magenta es el más popular. Las hojas silvestres de gran tamaño y esplendor le brindan ese colorido y belleza. Recibamos ahora a la categoría señora. Y las candidatas son damas de entre 26 a 39 años. Damos inicio con Roseni Misagua, de Brasil. Del diseñador Adriano Bernardo, Roseni nos representa a la reina del carnaval. Representa la delicadeza y la nobleza. Es un traje diseñado con tejido en piel elástica, adornado con cristales, piedras e hilos de oro y plata. Quien nace para ser una reina, nunca pierde su majestuosidad. Recibimos ahora a Ingrid Solís, de Costa Rica. Ingrid nos muestra un traje típico que es el tributo a la orquídea llamada lluvia de oro. Su diseñador, José Francisco González, se ha inspirado en el traje utilizado por las campesinas en Costa Rica y rinde tributo a la orquídea lluvia de oro, que posee colores en rojo y amarillo. En el cabello lleva un tocado del mismo estilo de la orquídea. Los colores amarillo y rojo son muy representativos de la provincia de Heredia, Ciudad de las Flores. Para este traje se utilizaron docomas, cintas de raso y flores de orquídeas y gaza para confeccionar la blusa. Recibimos ahora a Giovanna Muñoz, de México. Del diseñador Joaquín Mesa. Giovanna nos muestra un traje en el que han utilizado plumas, caracoles de mar y tela de chifón. El traje se llama Estampas de Baja California Norte. Representa el mar, la uva y los atardeceres. Las plumas en la cabeza representan las jerarquías de las etnias. Las conchas de canasta representan una pequeña muestra del mar que los rodea. Las uvas, la industria de los viñedos, punto importante del clima mediterráneo, donde se da la cosecha, la planta de la uva, para producción del vino que es exportado. Los colores rojo y naranja y el amarillo son los colores de los atardeceres de nuestra región. El top simboliza la piel de los venados que habitan en esta región. Recibimos ahora a la categoría Señora Clásica. Ellas son damas de 40 a 50 años. Ella es Karen Segura, de Costa Rica. Karen nos trae un traje de seda largo con caída que destaca el color negro, blanco y rojo. Elaborado por la famosa diseñadora costarricense Milagro Quesada. Recibimos ahora a Sandra Vargas, de México. Sandra representa a la guerrera del sentinela del estado de Baja California. El traje consiste en un top confeccionado en tiras de piel de venado para facilitar los movimientos y mantenerse fresca. La falda está adornada con frutos frescos, corteza de plantas, piedra, piel de animales, huevos, colmillos y minerales. La falda es estilo taparrabo con tela de algodón de la región. Asimismo, confeccionado con diferentes tipos de pieles de animales de la región y plantas, como aves, penado, coyote, gato montés, víbora, borrego, raíces de diferentes plantas y cachinilla, salvia y caracoles y conchas. El penacho o protector confeccionado con plumas, piel, conchas, caracoles, huesos, dientes, piezas de maderas y plantas, se utiliza para la guerra, adorno, protección o marcar la jerarquía o la identificación. Recibimos ahora a Reina Marbella Dorante de Shell, de Venezuela. Del diseñador Alessandro Pineda. Los materiales utilizados fueron lentejuelas verdes con aplicaciones en dorado, piedras preciosas que simbolizan las riquezas con una cortina de flores exóticas que es toda la fauna que la rodea. Con ello, una corona que lleva material de desecho que significa que realiza la regla de la naturaleza y finalmente se le da un toque de elegancia con una hermosa capa. La diosa de la montaña de Sorté, en Yaracuy, es conocida también como la reina. Hay muchas versiones de su origen, pero la más aceptada es que era de la etnia caquetía, hija mestiza de un cacique. Como nació con ojos claros, lo cual se consideraba mal presagio, su padre la escondió en una cueva de la montaña. La visitaba a diario para alimentarla y un día vio un tapir o una danta que le llevaba frutos silvestres a la niña y la llevaba en su lomo. La niña creció con el nombre de María y la gente le visitaba buscando curación para sus enfermedades porque conocía los poderes de las plantas. Se le veía por la selva cabalgando sobre la danta y esta imagen creció en la fe popular, convirtiéndose en una deidad protectora de los bosques y sanadora de las personas. Se le llamó María la Onza porque también la acompañaba una onza o puma en su cuello. También posaba una serpiente, lo cual era su protectora. Recibimos ahora a las representantes de la categoría Miss. Ellas son señoritas de 18 a 25 años. Iniciamos con Beatriz Cobo de Lara de Brasil. El tema que nos representa Beatriz es la fauna y la flora. Su traje está elaborado con piedras y plumas que representan la riqueza de los recursos naturales del Brasil. Este traje está adornado con joyas, con accesorios en el cabello y detallan una diversidad de colores y alegría, demostrando así la identidad del pueblo brasileño. Recibimos a Tatiana Rodríguez de Costa Rica. El traje está realizado con lentejuelas, mostacillas, avalorios y piedras en estas mismas tonalidades. El diseñador José Francisco quiso crear un traje con el cual la señorita Costa Rica pudiera mostrar un tributo a la luna y al mar. Para ello crea en una base de color plata un traje cuyas características propias de los trajes utilizados por los indígenas de las reservas que aún quedan en Costa Rica. Un taparrabo y un sostén y una corona que le rinden tributo a la parte indígena y lo complementa con un bastón que tiene como principal motivo a la luna. Con ello el diseñador quiso festejar esta parte tan importante que es en Costa Rica el mar y la luna. Recibimos de México a Carla Romero. Del diseñador Eduardo Ruana, Carla utiliza un traje que lleva materiales de sastre en crepe y blusa de fe y de seda. La vestimenta del charro mexicano es tan característica que ha llegado a distinguirse a nivel internacional. Desde los inicios de la colonia hasta la actualidad ha llamado la atención la elegancia y originalidad del traje. Sombrero de hacha, pantalón o falda con chaparreras, chaqueta con botones vistosos y elegancia natural integran este traje. Recibimos a Fabiola Ducler de Puerto Rico. Diosa del mar, desde las profundidades de las costas de la isla de Puerto Rico, sirve de inspiración para esta pieza de fantasía. Se recamaron cristales acrílicos y espejos para resaltar el brillo de las aguas, perlas y caracoles de agua espaltados, simulando los sistemas de corales y vida acuífera de los mares puertorriqueños. Los flecos delicadamente degradados en tonalidades de azul representan las aguas cristalinas con una pieza de chipón delicadamente prisada que fluye de su espalda. Ellos no se evocan las olas que nutren a tan hermoso país. El tocado es trabajado como pieza artesanal, símbolo de la autoridad conferida para cuidar los recursos hídricos. Bien, vamos a pedir a todas las chicas que se presenten nuevamente en el escenario para que puedan apreciar sus trajes. Bueno, me indican que vamos a tener que hacer un pequeño comercial y esto es para agradecer a los patrocinadores. Hotel Barceló Playa Tambor de Punta Arenas, Hotel Auténtico San José, Producciones Arte Visual, Periódico El Sol, Planet Gym, Foto y Asociados, BM Asociados y Consultores S.A. Todos ellos son gente que ha creído en este hermoso proyecto de Reina Internacional de los Mares y el Turismo y como han apreciado esta noche ha sido un derroche de color y brillo con estos hermosos trajes que todas ellas nos han traído desde sus países de origen. Espero que todos, igual que yo, de verdad hayan quedado impresionados con estos trajes tan hermosos que nos han traído esta noche. En esta etapa de trajes típicos y de fantasía deseamos que cada una de ellas se vaya preparando porque vamos ahora a presentar a nuestro panel de jueces. Si me permiten, les voy a dar a conocer a las personas que integran a nuestro jurado. Y les quiero comentar que el día de ayer, nuevamente, les quiero comentar que el día de ayer se realizó la etapa de traje de baño y ellos pudieron, un panel de tres jurados pudieron apreciar a nuestras candidatas en traje de baño. Eso el día de hoy se va a premiar y bueno, pues hoy nos acompaña un nuevo panel de jueces y me voy a permitir presentarlos a todos ustedes. Si me permiten, le voy a pedir a cada uno de ellos que se levante para que puedan ustedes conocerlos. Y ellos son el señor Guido Foltrán, subdirector general de Barceló, Tamborvich. La señorita Carolina Rodríguez, reina internacional del Banano 2015. La señora Oria García Ordaz, presidenta de la Escuela Internacional de Protocolo y Marketing, máster en protocolo y relaciones institucionales. La señora Natividad Muñoz, diseñadora de complementos, fundadora de la marca Conarte y Costura. El señor Luis Alonso Hernández Mata, máster en administración de empresas con énfasis en banca y finanzas. Cuenta con más de 25 años de experiencia en manejo del recurso humano. Catedrático universitario y empresario ramonense. Ha participado como jurado en certámenes a nivel local, nacional e internacional. Soy meseta y soy bajura, soy del indio la blabuda, tengo en mi sangre colores de agua, acero y de café. Las carretas y los trillos, los terneros, los tibirros, de esta tierra que es bendita me vieron a mí nacer. Soy meseta y soy bajura, soy del indio la blabuda, Tengo en mi sangre colores de agua, acero y de café. Las carretas y los trillos, los terneros, los tibirros, de esta tierra que es bendita me vieron a mí nacer. Soy maíz y soy volcán, soy el vuelo del tucán, tengo olor a caña dulce y sabor a buen tamal. Las arenas de las playas, tortugas y guacamayas, son también fieles testigos de mi manera de ser. Y es que soy el hombre rico, soy calipso y soy tambito. Y mi orgullo y mi destino, lo heredé del campesino, y es que soy de Costa Rica, hermosa tierra bendita. El más dulce paraíso, que te abriga los picos. El más dulce paraíso, que te abriga los picos. El más dulce paraíso, que te abriga los picos. El más dulce paraíso, que te abriga los picos. Bien, ahora sí, ya estamos listos, ya estamos listos para recibir a nuestras candidatas en sus trajes de playa, trajes de diseñador. Así que vamos a dar inicio con la categoría Little. Les recuerdo, son pequeñitas de 7 a 10 años. Y tenemos en primer lugar, desde Argentina, a Valentina Izquierdo. El carnaval del mar, de la diseñadora Lorena Luciana Méndez. El mar amanece de fiesta hoy. El calor de los rayos del sol abrazan sutilmente a la Miss Little, como cadenas doradas envolviendo su cuerpo. La claridez de las arenas entreteje en los delicados puntos, uno a uno en su minifalda de ensueños. Los destellos del atardecer, como burbujas de colores, asemejan al carnaval del mar. Rojos, fusias, azules, morados y verdes encienden la alegría del mar. Un paraguas tímido y transparente abre sus brazos de lentejuelas, reluciente como la suave brisa. Llega el carnaval del mar con su estallido de color, con sus divertidas prendas, con el esplendor de la Little Argentina, que nos contagia de alegría, amor y felicidad. Recibimos a Olanik Rosario Figueroa de Puerto Rico. Del diseñador Héctor Musé. Olanik, nos trae un hermoso vestido azul royal, representando las azules aguas de las costas de Puerto Rico. Confeccionado con organza de cera, en su exterior adornada con piedras bordadas y zaroski. De la categoría Petit. Recibimos a Erika González Estremadoiro de Argentina. El tema que nos presenta es la perla austral, de la diseñadora Sandra Leticia Estremadoiro. Desde el país más austral llega Erika González, con su traje que contiene el turquesa del inmenso mar argentino, con la fusión de los bellos colores, como de las voladoras gaviotas que rodean sus costas, de los juguetones besugos alaranjados, las inquietas anchoas azules y las veloces palometas rojas, las cuales se diluyen con el amarillo del ocaso, cuando comienza a soplar la fría brisa marina que nos acerca a la blanca estima hacia la arena, donde pingüinos y lobos marinos llegan a este lugar para hacer sus rondas nocturnas, vigilando este granuloso mar. Recibamos a María Eduarda Plucenio de Brasil. De la diseñadora Carla Viria, María Eduarda nos luce un traje confeccionado en colores alegres que inspiran la alegría y la belleza del pueblo brasileño. ¡Gracias! 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 La metamorfosis es el proceso de la mariposa cuando deja de ser un gusano para viajar en busca de sus sueños, volar y buscar, porque naciste para ser libre. El volumen de la falda son las alas de la mariposa para alcanzar todo lo que te propongas. En este vestido el diseñador mezcla ideas, sentimientos, texturas y colores, pensamiento en acción y una acción en resultado. Y el resultado es vestir a una mujer exitosa con grandes aspiraciones, delicada, carismática y femenina, que se maneja sutilmente de manera aguerrida en sus proyectos de vida. El diseñador Moshe Aguilar busca sus sueños y activa un pensamiento, mezcla emociones y lo convierte en toda una obra de arte. ¡Marca mi número! Recibamos ahora a Alondra Victoria Portero de Puerto Rico. De la diseñadora Yara Quiñones, Alondra nos trae un traje inspirado en las arenas blancas de las hermosas playas. Este traje ha sido confeccionado en transparencias y ha sido bordado en cristales de Sarovsky. ¡Gracias! 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 Continuamos con la categoría Señora. Vamos a recibir a Rosene Misagua de Brasil. ¡Gracias! 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 Del diseñador Yaraís Barzil. Rosene nos trae un tema denominado Bosque Verde. Ella nos muestra la naturaleza y la flora de Brasil Su traje contiene accesorios en hilos de oro De Costa Rica recibimos a Ingrid Solís Ella nos trae el tema Diosa del Mar Del diseñador, de la diseñadora Milagro Quesada Una mujer puede conquistar sin decir ni una sola palabra El vestido pertenece a la colección Crucero de la diseñadora Milagro Quesada Con fluido, movimiento en suaves texturas de la gaza más delicada Tonos pastel y en románticas transparencias que nos transportan a soñar para convertirnos en una diosa del mar Quiero que bailes desnuda y caliente Que rozes tu cuerpo como piel ardiente Que bailen latinas, que bailen presente Que levante la mano de él Recibimos a Giovanna Muñoz De la diseñadora Teresa Magallón Giovanna utiliza un traje confeccionado en piel de ángel Este es un traje de playa con una blusa estilo romano Que está unida a una falda con una argolla Con una caída suave y ligera en forma semicircular Con una abertura en la pierna que es en color blanco La tela es piel de ángel stretch Que representa la espuma de las olas del mar La brisa y las nubes de los atardeceres Continuamos con la categoría Señora Clásica De Costa Rica nos acompaña Karen Segura Karen nos trae un traje de seda largo con caída destacada El color blanco y negro Destaca en este hermoso traje Está elaborado por la famosa diseñadora costarricense Milagro Quesada Oye, ¿dónde tú estás? Ok, devuélveme la llamada para atrás Oye, mira mamá huevo, esto te estoy buscando desde hace tiempo ¿Dónde tú estás? Mira, tirame para atrás la llamada porque me está poniendo como loco Recibimos ahora de México A la señora Sandra Vargas El traje que nos presenta Sandra esta noche Es de la diseñadora Isela Sánchez Este hermoso vestido largo es abierto de una pierna Y es un solo hombro El material es llanto de seda con organza en color magenta Que rozas tu cuerpo con un piel ardiente Que bailen latinas, que bailen presente Que levante la mano vigente De Venezuela recibimos ahora a Reina Marbella Dorante de Shell Marbella nos trae un traje del diseñador Alessandro Pineda Su traje está confeccionado con perlas, piedras preciosas, piedras de zaros y lentejuelas Peces bordados traídos desde la India Alessandro Pineda ha confeccionado para la señora clásica Venezuela Esta batola de color verde limón Inspirada en las paradillas del mar Incluyendo materiales como perlas, piedras preciosas Que provienen del mar acompañados con lentejuelas en forma redonda Que significan los tesoros que esconden las aguas profundas Y para finalizar, en tono plata colocados en el lado derecho del hombro Dos peces bordados a mano traídos desde la India Que simbolizan los animales marítimos que se encuentran en los exóticos mares Recibimos ahora a las candidatas de la categoría Miss Desde Brasil Recibimos a Beatriz Cobo de Lara Beatriz nos trae un traje de dos piezas en color plata Acompañado en color oro acompañado de una batola en seda negra Recibimos ahora a Tatiana Rodríguez de Costa Rica La diseñadora Maribel Durán Tatiana nos trae un traje en el que han utilizado materiales como chifón Y se complementa con diferentes accesorios La diseñadora Maribel Durán hizo crear con esta tela diferente y fresca Un traje donde simula el mar por la tonalidad turquesa Y unas formas que simulan la fauna costarricense en las partes de las aves Quiso crear y rendir tributo al sahar y vestimenta típica de la India Y creó para Tatiana un traje novedoso Siguiendo las mismas bases y pausas de este estilo de vestimenta Que bailen latinas, que bailen presente Que levante la mano la gente Recibamos a Carla Romero de México Del diseñador César Eduardo Ruana Los materiales utilizados en el traje de Carla son el raso capella y el chifón En este hermoso traje Carla nos representa el atardecer en tono naranja Finalmente recibimos a Fabiola Duclerc de Puerto Rico Fabiola presenta un traje del diseñador Luis Enrique Este está inspirado en los atardeceres de la isla caribeña de Puerto Rico El diseñador ha creado un hermoso vestido largo en chifón estampado con ramas de palma En los colores anaranjado, rojo y amarillo El movimiento de la tela simula los vientos de la costa Y lo acompaña a un bordado en la parte superior Creado en piedras preciosas y cristales Formando parte de las flores que observamos en los jardines de nuestro país No sé cómo empezar lo que quiero hablarte Sé que la quieres como el primer día Sin ella tu vida estaría vacía Bien señoras y señores Este ha sido el desfile en traje de fantasía de diseñador Queremos ahora pedirle a todas las chicas que se presenten nuevamente en el escenario Para verlas a todas ellas juntas Pero antes queremos dar un agradecimiento muy especial de parte de nuestra organización Para el señor Benjamín Cabezas de Visual Art Para el periódico El Sol Para Planet Gym Coto y Asociados IBM Asociados y Consultores S.A. Quienes creyeron en este proyecto desde un principio Sabiendo que un turista es un tesoro en nuestras tierras Eso es, queremos que todas las delegaciones animen a sus candidatas Ellas necesitan de sus aplausos Que se les da tanto en las tierras Que se les da tanto en los altos Que se les da Quienes creyeron en sus patrones Efsal Hamos Alciss De parte de los organizadores de Reina Internacional de los Mares y el Turismo, Ronald, Mariela y Edward, quieren dar las gracias a cada una de las personas, amigos y colaboradores que creyeron en ellos y trabajaron en algún momento durante el desarrollo de este certamen. Ellos que conforman la organización Reina Internacional de los Mares y el Turismo les agradecen de todo corazón por esa entrega, además y de manera muy especial para visualar, por formar parte de este equipo. Que Dios les bendiga, un aplauso para todos ellos y para cada uno de ustedes, hermanos extranjeros que están hoy aquí en el Barceló, Playa Tambor, disfrutando de este maravilloso evento. Sean todos ustedes bienvenidos a Costa Rica. El día de ayer se realizó la prueba de talentos y dos pequeñitas estuvieron en este escenario. entregando lo mejor de ellas. Así que vamos a pedir a Valentina Izquierdo de Argentina, quien ha sido premiada esta noche como talento complejidad. y a Olanik Rosario Figueroa de Puerto Rico se le premia como talento original. Muchas gracias, preciosas. Vamos a pedir ahora que pasen al escenario de la categoría T de 14 a 17 años. la mejor silueta es para Ashley Arguedas de Costa Rica. como mejor modelo. tenemos a Evelyn Rodríguez de México. muchas gracias. muchas gracias. Merecido el aplauso para Evelyn Rodríguez. de la misma categoría team tenemos mejor traje de fantasía para Ashley Arguedas de Costa Rica. Continuamos con la categoría T de 14 a 17 años. Continuamos con la categoría Petit. como mejor silueta tenemos a Ángeles Murillo de Costa Rica. como mejor modelo Ángeles Murillo de Costa Rica. esta noche en la categoría Petit el mejor traje de fantasía fue para María Eduarda Pluseño de Brasil. continuamos con la categoría Señora Premiamos esta noche Como mejor silueta A Giovanna Muñoz de México La mejor modelo de esta noche Fue Giovanna Muñoz de México ¡Cripe! 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 Continuamos con Señora Clásica La mejor silueta de esta noche Es para Reina Marbella Dorante de Shell De Venezuela La mejor modelo De México Sandra Vargas Y como mejor traje típico Karen Segura Karen Segura De Costa Rica Un aplauso para las ganadoras De Señora Clásica Muchas gracias Continuamos con la categoría Miss Y como mejor silueta de esta noche Fabiola Duclerc De Puerto Rico La mejor modelo es Carla Romero De México Y por último El mejor traje de fantasía Es para Beatriz Cobo De Lara De México De Brasil Fuerte el aplauso para la categoría Miss Fuerte el aplauso para la categoría Miss Vamos a pedir a todas las candidatas Que se presenten de nuevo en el escenario Porque se merecen un fuerte aplauso Todas ellas Esta noche Bellas y ganadoras Todas Todas las ganadoras 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 Gracias por sus aplausos, muchas gracias por sus aplausos, ellas se los merecen. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!